Quiero decirte mujer Que fui el dueño de tu vida Y ahora que no te tengo Yo te extraño cada día Tus días se me hacen largos Extrañando tu alegría Quisiera tenerte un rato Para amarte vida mía Ay, como te extraño Mi vida ya sin tu amor Se está acabando Ay, quiero buscarte Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón La culpa la tengo yo Por descuidarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Oh, venga ese ritmo Dice Dice acordeo ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero decirte mujer Que fui el dueño de tu vida Y ahora que no te tengo Yo te extraño cada día Dos días se me hacen largos Extrañando tu alegría Quisiera tenerte un rato Quisiera tenerte un rato Para amarte vida mía Ay, como te extraño Mi vida ya sin tu amor Se está acabando Ay, quiero buscarte Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Porque eres dueña de mi corazón 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 Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Ya no dejarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón La culpa la tengo yo Por descuidarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Juan Manuel Cortés Los Ángeles, California Juan Manuel Cortés